Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José de TecnoFanatico.com y bueno, aquí estamos con un lápiz, digamos un stylus, como se le dice, capacitivo para lo que viene a ser el iPad o cualquier tableta que cuente con lo que viene a ser pantalla capacitiva. Así que vamos a la apertura y enseñarles a ustedes en qué consiste este lápiz. Entonces, el modelo es el Cosmonauta y lo interesante es que es bien grueso. Lo he comprado, yo me he mandado a pedir más o menos, hay unas empresas que me están mandando, hay otras que he tenido que comprar porque en el fondo lo que yo quiero hacer al final de todos estos reviews es enseñarles a ustedes cuál de todos estos es realmente el mejor para lo que viene a ser pantallas capacitivas. Así que este de acá, como ustedes pueden ver, es el Cosmonauta y la presentación es esta. Miren los malpensados, los malpensados para otro lado. Esto de acá tiene forma de cuete, como ustedes pueden ver, pero lo único que hacen es sacarlo y esto vendría a ser el lápiz. Así que vamos a retirar la caja. La caja es muy entretenida, digamos, en cuanto a lo que viene a ser el diseño de la envoltura. Bueno, aquí tenemos nuestra tableta, vamos a ponerla otra vez en forma de esta forma de acá. Vamos a lo que viene a ser algún, una aplicación de lo que es dibujo y vamos a enseñarles a ustedes más o menos en qué consiste. Hay algunas que son de aluminio. Me he comprado una de aluminio para que ustedes puedan ver la diferencia en sí. Pero lo voy a hacer en otro review. Pero acá, bueno, en este caso, esta también es de aluminio, solamente que es recubierto por lo que viene a ser un caucho de buena calidad y permite, pues, de esta manera no dañar la tableta. Pero la idea es que no se te caiga encima de la tableta, ¿no? Porque es un poco pesado. Ahora, en cuanto a lo que viene a ser, cómo responde la tableta. Ustedes pueden ver ahí que responde bien. Vamos a lo que viene a ser el borrador. Y vamos a hacer lo que yo siempre le hago a mi hija. Vamos a hacer un Dora. ¿Qué les parece? Vamos a ver. Ahí está. Me veo chueco, pero bueno. Ahí ustedes pueden ver que responde bien. Bueno, mejor que esto no puedo hacer, señores. Me van a disculpar. Artista no soy, no tengo ese talento. Y bueno, esto es lo que ustedes pueden hacer. Responde muy bien. También es preciso, vamos a darles un acercamiento. No para que ustedes vean mi trabajo o mi arte de Dora. Acá, sino que vamos a borrar esto. Por último, interesante esta aplicación. Vamos a bajar esto acá. Ustedes pueden cerrarla o abrir y cerrar esto. Y vamos acá. Entonces, ustedes pueden escribir... Ahora no funciona. ¿Qué les parece eso? Ah, lógicamente que va a funcionar si está en borrador. Ahora sí. Entonces, ahora sí. Funciona perfecto. Entonces, si uno decide realmente comprarse este tipo de lapiceros, puede ser mejor para lo que viene a ser dibujo. Ahora, acá yo estoy utilizando este formato, pero si uno utiliza el de lápiz, pues va a ser mucho mejor. Perdón. Ahora sí. Como ustedes pueden ver, mucho más delgado. Entonces, vamos a cerrar esto. Va a ser una hoja nueva. Verdad, otra nueva. Y ustedes van a ver acá, por ejemplo. Sería mejor darle a nuestra herramienta en vez de estar haciendo lo que estoy haciendo. Vamos a mover la pantalla así. Y ustedes van a ver... Se puede pintar, cambiar de color. Se responde muy bien. Ustedes pueden ver que la punta... Vamos a retirar eso un ratito. Que enfoque bien. Ustedes pueden sentir ahí que hay un espacio entre lo que viene a ser el metal. Y como una pequeña burbuja. ¿No? Pero en sí, ustedes pueden ver que responde muy bien el lápiz. ¿No? Vamos a ver, retroceder. Prefiero escribir, digamos, en este caso, con este de acá. Que es mucho mejor. ¿No? Pero como les vuelvo a comentar, lo que voy a hacer yo es hacer un review. Una vez que tenga todos los lápices, digamos, con la capacidad de poder pintar en pantallas capacitivas. Pues les voy a hacer un review de todos ellos y decirles cuál en el fondo es mejor. Porque tengo uno que es muy interesante. Que ustedes lo van a ver también la próxima semana. Y que les recomiendo que vean el video. Porque es algo muy raro, ¿no? En el fondo no es como estos de acá. Que es de goma o de silicona. Si no es otro tipo de material. Y que es muy interesante porque en el fondo, aparentemente, es el mejor que hay con respecto a lo que viene a ser escribir en pantallas capacitivas. Así que, bueno, ojalá que les haya gustado este video. Como ustedes han visto, no tengo el talento para pintar. ¿No? Sobre todo, lo único que voy a hacer creo es el Dora. Y encima no me ha salido muy bien. Pero bueno, eso es todo. Ojalá que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse en el canal. No se olviden de hacer clic en el dedo para arriba. Que eso me apoya a seguirles brindando a ustedes más información con respecto a tecnologías, celulares, accesorios y muchas otras cosas más. Mi nombre es José de TecnoFanatico.com Y nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Gracias! 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 Gracias.